Hace más de 20 años que en Puerto del Rosario no se impulsa vivienda de carácter social. Estamos hablando de un problema de primer orden a nivel insular, pero que desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario hemos considerado oportuno abordar mediante la creación de un ente como el Instituto Municipal del Suelo y la Vivienda. Mediante el que con un convenio con la Consejería de Vivienda y el Instituto Canario de la Vivienda podamos articular todas las medidas posibles para que en la capital de Fuerteventura se pueda promover viviendas de carácter social con fondos propios y con capacidad desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para hacerlo de manera inminente. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha impulsado el expediente para la creación de 80 viviendas de carácter social en la calle El Bernegal del Matorral y en la calle Don Quijote de Puerto del Rosario. En una iniciativa encaminada a tratar de ofrecer soluciones para muchas familias o personas que no tienen recursos habitacionales en nuestra ciudad, en nuestro municipio.